Este es un encuentro que hemos venido haciendo desde ya hace varios años, de hecho la red nació hace tres años aquí en la ciudad de Punja, como una forma de aunar esfuerzos, de apoyarnos mutuamente, de trabajar conjuntamente por la educación superior y una educación superior, pues que tiene un distintivo especial que es una educación a partir de la iglesia católica. Yo lo que he venido a decir es que precisamente este peso específico que tiene la red católica, que es casi el 50% de los institutos de educación superior de la iglesia, tiene que ejercerse, tiene que dotarse, primero por su contribución a los problemas reales de Colombia, pensemos narcotráfico, corrupción, violencia institucional, etc. La Universidad Católica no puede estar ajena a todo eso, tiene que dar una contribución real. Y después, delante del Estado, tienen que ejercer todo ese peso específico en la elaboración de las políticas del Estado y en las orientaciones, además, que la sociedad misma tiene y que afectan a la enseñanza superior católica. Esa es más o menos la idea madre de nuestro diálogo. Y hemos compartido alrededor de 40 rectores, de manera especial hemos compartido con el excelentísimo señor Nuncio Apostólico de su Santidad en Colombia, quien nos ha motivado y nos ha dado algunos referentes sobre el magisterio de la iglesia y sobre lo que significa hoy la educación superior católica en el mundo. Y creo que de ahí en adelante hemos observado y hemos conocido algunos indicadores sobre lo que la Universidad Católica le aporta a la educación superior en el país en temas de docencia, de investigación, de innovación, de responsabilidad social universitaria y también de algunos elementos que tienen que ver con las personas que colaboran, los laicos que colaboran en las universidades, con los recursos económicos que se disponen para el ejercicio de la labor educativa en el país. En las intervenciones que ha habido, que fue la primera de Padre Provincial de los Dominicos, y la segunda de Monseñor Rodríguez, que es quien preside con la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal y del Nuncio, yo creo que resalta como tres aspectos principalmente. Primero, pues valoran el trabajo colaborativo de una red de universidades católicas, porque eso nos da una voz, nos da una posibilidad de, digamos, colegiadamente decir cosas que se escuchen mejor y que se escuchen más atentamente, por tanto, por parte de las instituciones públicas. Dos, pues también en general de todos, como la gratitud por ser recibidos en Tumna, pues también han resaltado el trabajo, digamos, de amistad entre dos universidades, como la Juan de Castellanos y la Universidad de Santo Tomás y todo, como esto de presente. Y en tercer lugar, pues claramente algunas preocupaciones en torno a los retos que tienen las instituciones de educación privada en Colombia, pues que son, digamos, generalizadas en términos de, digamos, los pocos apoyos económicos, el desestimular o, digamos, como el Estado desestimula progresivamente a las instituciones privadas. Y tres, los retos de las regiones, como traer la educación de calidad de Bogotá a las regiones. Esta es una oportunidad fantástica de poder conversar a los rectores de las universidades católicas del país, maravillosamente acogidas aquí en Tumna, por la Universidad Juan de Castellanos y por la Universidad Santo Tomás. Las universidades católicas que estamos dispersas en todas las regiones de Colombia, estamos presentando un servicio fantástico, aportando unos valores que no son los más frecuentes en otras universidades que tienen otro tipo de agendas. Las universidades católicas no solamente nos preocupamos por la excelencia, por la investigación, que lo hacemos con mucha responsabilidad, sino igualmente por los valores sociales, con los valores éticos. Entonces, qué bueno escucharnos unos a otros y poder caminar juntos. Ha sido muy enriquecedora la presencia del Señor Núcio y de su Santidad, para poder conversar con Él y que Él tenga una visión de lo que está sucediendo en la educación católica en Colombia. ¡Gracias!